¿Cómo voy a hacer? bonsoir sering job jc bonsoir cher abdoulahad moustap yay shayla jamila bon benin de ninja que si nous reparer comme ça on va faire des voilà des salutations le temps que n'y en est ni d'igno bonsoir cherif djaïté elio n'yopoulaïtou doux c'est un tour maïmouna ba salu niaï bai fal puy babou mbaï bonsoir bonsoir abdou sadir aboubakar sadir mohammed souleyman aydara bon abdou aboubakar sadir yaya le catalan bonsoir aylou mohammed douy ¡Suscríbete al canal! 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 La situación es realmente grave y inquiétante. Y es el mismo día que el presidente Matissal ha decidido de alleger las medidas, de asomplir algunas medidas. Hay un poco de contradicción. Hay que decirlo, porque vamos analizar la cosa de manera muy, quizás, lógica y concreta. No hay que decirlo de manera superficiella. La situación es el mismo día, el día que nos dicen que nos vamos asomplir las medidas. Entonces, eso va a posar problemas, porque como el presidente Matissal ha dicho, que nos vamos aprender a s'adapter y a vivir con el virus. Bueno, yo me digo que vivir con el virus, no es como algunos entienden. Me dicen, que nos vamos a dejar de estar con nosotros mismos. No. Yo me digo que, yo me digo que, cuando nos dicen que nos vamos a necesitar y vivir con el virus, nos vamos a necesitar, nos vamos a necesitar, y nos vamos a necesitar, y nos vamos a necesitar, y nos vamos a necesitar. Entonces, en este caso, hay que saber qué queremos que este enemigo quiere y qué no quiere, para poder vivir con él. Es una explicación assez simple que yo le daré a este propósito, la aserción de la Khamni, el chef de la ley, la tenu. Entonces, vamos a necesitar, en este caso, vamos a necesitar, y Pablo, sobre lo que el virus quiere y lo que puede, lo que no quiere certificar, lo que es así, lo que es conveniente, y nos vamos a necesitar. Entonces, Это significa que, recentemente, nosotros somos nuestro propio, yo diría, 首resident, nosotros somos nuestro propio fuerzo de orden, nosotros somos nuestro propio... En todo caso, nosotros que tenemos sebelano, si nos vamos a necesitar. Nos destinos se encuentran entre nos manos. Nos destinos se encuentran entre nos destinos. 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 C'est mon avis. C'est mon avis personnel. Mon analyse personnelle. École. Certes, on ne veut pas d'année blanche. Qui ne veut pas d'année blanche. Qui est d'année blanche ? Mais il faut savoir une chose. École n'a priorité face à la santé. Qu'on le veuille ou non, l'école n'est pas prioritaire face à la santé. Y si nos hanes y están en la época, la situación está en el nivel basado. Es decir, si nosotros utilizamos un poco los términos de la tierra para que todos puedan entender. Si nosotros estamos en la fase, nosotros estamos en la parte de la cour, nosotros estamos en la parte de la calle, como por ejemplo lo que se pasa ayer. Yo voy a en venir, yo voy a en venir todo de su tiempo para evitar hacer comparaciones. Estamos en el Senegal, no estamos en Europa. No estamos en el Senegal, es el Senegal. Es que el virus se conoce la realidad, incluso si estamos en Afrique. Entonces, ¿qué va a pasar el 2 juan? ¿Qué va a pasar el 2 juan? No, no sabemos. ¿Qué va a pasar el 2 juan? ¿Qué va a pasar el 2 juan? ¿Qué va a pasar el riesgo de dejar su hijo tomar el camino de la escuela? No, no sabemos si los hijos son hijos son hijos de los hombres salganados. ¿Qué va a pasar el shampo? Los padres y tienen estos, los especialistas y autos científicos y sanitarios, tal. No sabemos que los niños son hijos son hijos de los hombres salganados. que el virus no es grave. Así que todos ellos son portadores sains, son source de contaminación. Los niños no pueden analizar, pero ellos también tienen caractéristos. Los niños no tienen nada, los niños no tienen algo que es innocent. Entonces, la inocencia es un virus que se conoce, es que nosotros somos en frente de un enemigo, no solo invisible, pero también de un enemigo que tiene sus reglas y sus reglas. Entonces, cuando nos dejamos, los padres están expuestos. Los padres están expuestos porque ellos están en casa, pero también los padres están en casa. Lo que se pasa en Francia, la Francia ha asompliado las medidas de la cultura, de la confinación, de la reprensión, de las acciones. Pero no podemos adaptar todas estas medidas aquí en Sénégal, es imposible. Lo que quiero decir es que en la crisis, cuando se trata de las medidas, lo que se puede llamar a las medidas de las medidas. Cuando se trata de la realidad, la realidad es lo que tiene que tener las medidas. Es que es así, en realidad, no deberíamos ni comparar las medidas. Son opción a decir, que las personas no van a caer, las personas no van a caer en casa, las personas no van a caer en casa. Las personas no van a caer en casa, las personas no van a caer en casa. Pero no es lo mismo. La población no es la misma, el número de casos no es así. y es incomparable hay que evitar para Chris Bini yo pienso que hay que evitar de hacer comparaciones pero aprendemos aprendemos de los otros pero no copiamos hay que aprender de los otros y aprender es quizás que lo que se trata o lo que se trata de los virus y lo que se trata de aprender el virus la evolución del virus aquí, ayer como des garras aprendemos de estas errores aprendemos de estas errores aprendemos de las cosas y otras cosas para tirar la lección pero no comparamos no comparación no es razón en el Senegal la gente tiene realidad la gente tiene realidad la gente en el France nos jóvenes nos jóvenes nos jóvenes nos jóvenes en el Senegal pero ¿cómo se puede hacer transport en común? aquí, ayer nos jóvenes 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 el transporte en común, la mayoría de los transportes en común, como el bus o el clando o el otro. ¿Qué puede gérer eso? Personne. Si nosotros estamos haciendo el transporte en común, como el bus o el clando o el otro. También tenemos algunos casos en común. Los estudiantes que vengan a muchas personas en común, en común y se hacen más de1 o2. Si ellos son un número de casos en común y se hacen más de 1.000, La comparación no tiene absoluto lugar a su lugar aquí. Vamos a comparar. La Francia, la realidad de la Francia, va seguramente adaptar a sus medidas. Nos, los Sénégalais, tenemos nuestras propias realidades, así que adaptar con medidas, con medidas, con medidas. Otra cosa, la enfermedad, la enfermedad, ¿est-ce que saben que ahora los hospitales son desbordados, saturados? No se le dirá, o bien, algunas de nuestras autoridades no se le dirá, pero los hospitales son saturados, como en Dakar, como en Durbel, como en Loga, como en Feren. Las autoridades no tienen capacidad para acceder. Los hospitales no tienen esta capacidad. Hay que decirlo. Y una cosa, hay que tener capacidad. ¿Est-ce que ustedes saben que esto mide ahora a una técnica que se le dirá? Eso se pasa un poco a todo, pero quizás no se le dirá. ¿Qué tal es la capacidad? ¿Qué tal es la capacidad? No se le dirá. ¿Qué tal es la capacidad? ¿Qué tal es la capacidad? y hay chloroquine, hay azithromocine, todo este bloco, por las estructuras sanitarias, no se puede saber. Pero hay gente que recorre a las prisiones de temperaturas, los médicos, los médicos, en fin, son cosas que se pasa en el fondo y que no se puede decir. Pero, no se puede decir, no se puede decir. Hay gente que dice a la población, a los sénégalos, lo que se pasa. Para mí, es la mejor sensibilización. Hay gente que decir la verdad. Hay gente que decir la verdad. Es así y es por esta idea que van a ser conscientes, van a crecer en esta enfermedad. Hay gente que no se puede decir que no se puede decir la enfermedad, si no se puede decir que no se puede decir la enfermedad. Tiene que la enfermedad de Cristo. Hay gente que la enfermedad de Cristo. lo que ocurre aquí en Sénégal, los hospitales son saturados, hay confinamiento hotel, lo que no debería absolutamente no haber lugar. Los gente están confinados en los hoteles, son los patrones que van a, 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 que van a los una persona por pieza, ¿est-ce que el Sénégal puede gestionar esto en el plan financiero? No es imposible. Eso no es que hay que comparar, lo que no es comparable. Esto significa que hay que decirle a las personas, que hay que decirle a las personas que no tienen las precauciones. Suposemos que a los extranjeros, por ejemplo, a los Estados Unidos, hay gente que no tienen síntomas, es decir, los asimptomáticos, los portadores sainos. Ellos tienen que tener en cuenta. La mayoría de ellos tienen que tener en cuenta, que tienen que tener en cuenta. Pero ellos van a aplicar algunas directivas y algunos consejos de médicos, que tienen que tener en cuenta. Entonces, hasta que ellos se soñen, los que tienen un síntomas que tienen que tener en cuenta. No tienen que tener en Italia. No tienen que tener en cuenta. Lo que se pasa en Italia, lo que se pasa en Estados Unidos, en Francia, y un poco de allí. Porque en el día del confinamiento, nosotros, 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 tenemos que tener en cuenta, el centro de guerra, que es un lugar de desolación. Pero, todo el tiempo, hay que tener en cuenta. Y el ministro, no tenía que tener en cuenta, de hacer toda esta operación de charme, de publicidad, de, no sé, como si tuvimos fotos de Google, como si tuvimos fotos, como si tuvimos las tolitas, como si tuvimos la cocina, como si tuvimos una operación de charme como marketing. no es así es como si se ponen a la gente porque es el lujo si se sabe que la cosa es serio es una cosa que se mantiene no hay no hay que hacer toda esta opción de charme pero en Senegal ¿por qué es un hombre que es un hombre que es un hombre que es un hombre porque las personas vivan en familia si hay una familia hay 7 a 10 personas o incluso más si hay gente que hay gente que no es así eso no es así esto significa que siempre hay que aprender pero no los copiar no los copiar ni si hay una forma de comunicación ni si hay una gestión de crisis hay que siempre tratar de ver cómo adaptar la situación adaptar la gestión con respecto a la realidad es muy importante porque lo que ocurre no ocurre no ocurre no ocurre así así yo creo que maldito hemos asciplido las medidas hay algunas medidas a saluer no todos no podemos no 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 Así que a comenzar con la posibilidad de que nos ayuden a hacer un punto de vista. que lo que se arrangó, no hay unanimidad. Es imposible. Es imposible. Entonces, lo que nos llevamos, nos hemos asciplido las medidas, que en el momento en que nos llevamos a llegar, hasta que nos llegamos. Entonces, el único desafío actualmente, el único desafío actualmente, es la organización y las medidas de acompañamiento. Hay que nos organizan. Hay que tener las medidas de acompañamiento. Hay que tener las medidas de acompañamiento. ¿De acuerdo? Es muy... En todo caso, yo le saludo de la idea. Pero en el día, hay que tener las medidas de acompañamiento, hay que tener la organización, el peor riesgo de llegar. Hay que tener organización. Cuando se presenta un problema, porque no tiene la mentalidad de la Senegal. De la negative. Parafois, tu ves que a las personas, ellos no respectan nada. En el de la escuela, tienes como la impresion que no hay mucho estado de las urgencias, no hay que subir, no hay que ir a la crisis, no hay que ir a el coronavirus, ni nada de nada. ¿De la seguridad? Parfois, es difícil. Eso no te rassure, en realidad. Así, yo me digo que cuando el sector del campus nos daño para demostrar los metros para que podamos assouplir tout ça et aider l'économie peut-être à souffler un peu también también voluntad el presidente Makisal Diorlen hay que tener el mérito y hay que tener la preservación ¿en qué haciendo? en organización porque esta crisis nos ha tanto lo que me ha enseñado es que la gente se ha enseñando la parte que me ha enseñado para que la gente sea tranquila la gente sea barca la gente sea sea precoz ahora estamos en una fase 2 con las 1000 cas y todo eso pero ahora nos organizamos para los mosqués Y yo creo que también los comunitarios que se han comunicado a la asociación imámias, se han enumerado estos puntos que se han respetado. Como cuando se han implantado a los niños de la salud y de todo eso, para que puedan respetar la distanciación social y todo. el mercado también es así, eso es lo que tenemos que dejarlo, dejarlo, dejarlo en eso, porque si nos sentimos que nos sentimos, nos sentimos que nos sentimos que nos sentimos, pero nosotros sabemos que el virus está todavía y somos todos de potenciales víctimas, no lo somos todos, nadie sabe, no puede ser, 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 no puede ser. Entonces, nosotros somos responsables, matures, en este momento, la única persona, el único presidente, nosotros somos nuestro propio presidente. Nosotros no podemos hacer nada, nosotros no podemos hacer nada, nosotros no podemos hacer nada, las reglas, nosotros no podemos hacer nada. Entonces, a parte de eso, no pas hacer nada, no pas hacer nada, no pas hacer nada, no pas hacer nada, no pas hacer nada. Como el decryptaje, eso no pare, la nueva estrategia, evalúe état de urgencia. Y bueno, lo tienen que no planificar cuando uno ve las tdévévisions europeas, esos médicos y mucha gente que vienen explicaciones la enfermedad. y tracés ccc c'est important au sénégal c'est soit des politiciens ou des journalistes donc les journalistes n'ont pas le mot à dire ah ouais ça je savais pas alors pour venir à faire ou gestion crise vision parfaite du paradoxe il faut le dire un que assouplissement de barnes ou à la barre où il faut avouer et admettre qu'il ya un paradoxe on peut pas on ne peut pas annoncer ce matin 177 cas un nombre record de cas enregistré en 24 heures et venir dire le soir qu'on a soupli des mesures paradoxe moi je m'attendais plus tôt accueillir à mes décalages n'ont pas de mardi mouda fko mouda fko lundi moi je pensais qu'il y avait un retournement de situation genre ben une décision de dernière minute et tout ça mais bon là je ne suis en contact avec personne je ne porte pas de masque je suis chez moi motard il faut quand même avouer que un paradoxe faut le dire il faut le dire il faut le au revoir voilà qu'on n'était ok mais quelle est la différence entre 20 heures et 21 heures si le couvre-feu si couvre phobie au moins 22 heures ça dit ce n'est bon il n'y a aussi à faire évaluation état d'urgence mais n'y a qu'est-ce qui couvre phobie moi je vous affirme où le couvre-feu n'a absolument rien servi rien rien du tout sinon quand tu plaies les cas triplés drainer des morts et truc sincèrement je 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 ne vois pas il n'y a aucun intérêt couvre phobie amou lounu indi sinon bousculer ni garam nenni waron l'union de foudibé mieux poudef co se bousculer pour faire ça le matin l'or de la figure si tu couvre phobie mais sincèrement couvre phobie kougis n'est amnou loun a porté de bien la mort avant le couvre-feu le sénégal a enregistré 52 cas avant le couvre-feu c'était le 23 entre le 2 et le 23 mars entre le 24 et le 11 on a eu combien de cas nous sommes nous tendons vers les deux mille sept cents guéris et mille et quelques patients au niveau des hôpitaux 19 morts la couvre phobie jerry absolument rien pouman couvre phobie à moul sens il faut qu'on s'adapte n'enni khol l'adapté ou aksou n'y a réalité n'y a dèf sénégal fi bwafi wakye couvre phobie couvre phobie diggente 21h à 5h du matin qu'est ce que cela va servir non mais dites moi il faut fermer les les places publiques fermer les boîtes de nuit fermer le tout d'accord et laisser les gens parce que l'une de foule c'est goût d'ibé de rico boutique qui est inéctique combi n'élène bai nous lier parce que ils sont en train de de perdre de l'argent pour rien en fait pour rien du tout couvre phobie gante 22h à 21h à 5h du matin l'on n'y a une activité n'a écrite les liens activité gay gay maître régné à l'est d'activité qu'il ya et boutique et d'aï katou kérabi d'aï katou peut-être air air et tout ça et pourtant les restaurants sont ouverts vont vont être ouverts dès demain n'y en est d'un étudiant et quali et est ce que vous savez que l'ouverture des écoles et l'ouverture des la la comment dire l'autorisation de déplacement entre les gens savent ça va de pair n'y a rien ou non ils vont de pair qu'elle moulin baie parce que n'y a pas maintenu a maintenu n'y a ces régions il faut il faut qu'on nous rallier dakar pour pouvoir d'elle aussi qu'elle faut tuer qu'il ya n'était qu'on voit ni au finger du gué wala woro jugé fille qu'il ya n'est fait jangy mon n'est d'accord on sait pas couvre fabi ouais ouais ça c'est un can couvre anachif le fi andy ouais malheureusement c'est l'ironie du sort en tout cas moi je ne vois pas je ne vois pas l'intérêt du couvre fos très sincèrement mon guisou mofi intérêts couvre fos dis souvent intérêts mais sénégal malheureusement l'union baron djek et de hamner au bidet fait qu'un uwar gendelin n'y a qu'un co malheureusement et dire qu'on est en état d'urgence état d'urgence en doule accueil je l'ai dit tout le temps d'année je l'ai assez répété est tellement répété mais état d'urgence en doule accueil demi mesure il faut des mesures drastiques réactives en plus il faut être réactif en état d'urgence mais état d'urgence pour amener limite c'est pas d'escargot on ne sait même pas et bien les gens sont là sur internet à la place de ces gens et puis mesure le temps des débuts on disait confiné dakar confiné dakar mais jusque là rien n'est fait et au moment où on est toujours dans la phase ascendante on a soupli on a des armes l'armistice avec le virus notre ennemi numéro un à ce destin mingi entre tes mains soyons responsables de par nos attitudes soyons responsables de par nos notre mentalité surtout ça c'est important tout le monde puisse voir ce que tu fais pas se poser mais vous le voit à l'école mais il faut se passer mais ici se faire plus le mot parce que tu rajoutes avec le masque le vol est sur le monde quelqu'un ne fait plus le masque quelqu'un한 qui a mis un masque dans les dernières années avec le masque tu n'as pas besoin de manche moi il ne s'est pas invité à arrêter il y a des risques donc celle-ci doit être procédé que tout le monde peut faire et on le voit à l'écran mais vous le voit à l'école ¿Cuál es el civilismo y el patriotismo? ¿Cuál es el que me ayuda a surmonter y a subir esta épreuve? El civilismo y el patriotismo, la disciplina, la disciplina y la civilismo y el patriotismo y la disciplina, el engagement, todo eso también puede depender del ministro y de su comunidad. No responde a la provocación. El civilismo y el patriotismo puede depender también de la comunicación del ministro. El ministro de la Santé, por ejemplo, es un cambio de comunicación exhaustiva, la población, la jornalista y la SEMBOP también. El civilismo es un cambio de comunicación del ministro de la Santé, por ejemplo, es un cambio de comunicación del ministro. El civilismo es un cambio de comunicación del ministro de la Santé. El civilismo es un cambio de comunicación del ministro de la Santé. El civilismo es un cambio de comunicación del ministro de la Santé. El civilismo es un compromiso y el señor de la Santé. El civilismo es un cambio de comunicación del ministro. El señor de la Santé, por ejemplo, la la Santé es un cambio de comunicación del ministro de la Santé. o bien si eso viene de los occidentales, es normal, es algo de bien. Es realmente malo que nos llegamos aquí. Es realmente malo. Aquí tenemos la solidaridad. Sabes que la crisis, la crisis tiene que manejar todo el mundo, el continente tiene que manejar todo el mundo, el país tiene que manejar todo el mundo. No hay impuestos occidentales que vienen de n'importe qué y n'importe dónde. El presidente tanzaní, cuando dijo que... Yo he intentado hacer la traducción en francés. La video, yo la he subprimé, porque es debido a la demanda de un mentor, yo he subprimé, yo he subprimado. No he subprimado la publicación, la publicación es siempre ahí, pero la video, yo he pris mi tiempo para hacer la traducción, porque yo he subprimado la traducción de la video, pero el presidente tanzaní, yo he subprimado la traducción, 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 y yo he subprimado la traducción, yo he subprimado la traducción, yo he subprimado la traducción, y yo he subprimado la traducción, lo que ocurre en Tanzaní, lo que ocurre en Tanzaní, lo que ocurre en Tanzaní, aquí en Sénégal. Lo que nos diferencie, es que el presidente Aboukhamantani, es muy afínurista, muy vigilante, y no es oprimido a los occidentales. Quizás nosotros no estamos aquí. ¿Por qué no hacerle un análisis? Sí, es verdad. ¿Por qué no no hacerle un análisis? le milliardaire chino a diagma diagma nos ha donné offert un don de milliard d'un milliard je pense a ti a y c'était en c'était vers le 28 29 mars si je me trompe en tout cas a coté bobo le 27 28 mars si la niduron don don bohman ten et kit sanitaire la et équipement mais quand monni walkani don yo y nonu les kits sanitaire la bohkou si kit sanitaire inni walkani s'est faux qu'est ce qu'ils nous dit qu'est ce qu'ils nous dit que ni don yo y bohkouchi parce que vigilance bi ghamantene président tanzanien be amnako peut-être ne kool son chino son chino entonces hay que ser patriote es de eso que hay que son necesitamos si nosotros nos hablo no hay un presidente si nosotros nos hablo es presidente es porque nosotros nos hablo a 100% si somos presidente hay que decirlo hay que decirlo hay que llamar el chat por su nombre debemos reducir el esfuerzo revoir nuestra manera de agir y aprender a decir la verdad a los gente hay que aprender a decir la verdad a los gente como es un ciudadano aprender a decir la verdad como es un dirigeante y así de suite así de suite es como eso que no se vuelve la face se decir la verdad las personas que están aquí para hacer una actividad pero hay que decir que el desconfinemento porque de hecho no, no, no porque de hecho para hacer un pic y cuando estamos en pic cuando estamos en pic la courbe se vuelve descendente la courbe se vuelve a decir la courbe se vuelve a decir la, no, no, no se vuelve a desconfinido porque los gente al menos son maturos en plus las medidas que se vuelve a la salud y a muchos de los parámetros que se vuelve a tener en cuenta pero la courbe se vuelve a la situación y a los que se vuelve a económica no, no, no cuando la economía se vuelve a invitar a los servicios sanitarios sinceramente la crisis sanitaria se vuelve a la situación porque la situación es decir que es algo que se vuelve si se vuelve a decir así es algo que viene y y y y hay que hay que hay que hay que justificaciones, porque cuando se habla de economía y del momento en que el presidente dice que entonces vamos a decir que es la vida de los expertos que han dicho que la economía se ha bueno sin por tanto la actividad es la crisis sanitaria y el dueño entre la crisis sanitaria y la economía no 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 entonces vamos a decir caramente entonces voy a voy a algunas preguntas para no no durar si se es ya 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 Los primeros comentarios, malosamente, no les voy a leer, porque tengo que caer de sufrir. Entonces, los que pueden responder sus preguntas, para que puedan recoger y leer y responder si se puede. Si hay información que me demandan, voy a responder. Si tienes información que me demandan, voy a responder. Si tienes información, no tienes información que me diga. No tienes que esperar todo eso de mí. Bueno, con nuestro medio, donde hay un manquement de réseau, de courant. Oh, eso me echaba. De courant, donde incluso seguir en directo es un problema. ¿Cómo podemos ver la televisión para tener de cour? Sí, son de los paramétres a tener en cuenta. Pero, por lo menos, voy a decir que me diga sobre la gestión de la COVID-19. ¿Qué es el comité de suivir? Porque, como ves, hay una vaca de... Bueno, no voy a decir vaca de la dimisión, porque hay una sola persona que se ha dimisionado. Mi abeo sí. Entonces, maldereusement, esta historia-la es realmente deplorable. Si no la hayan, en todo caso, es deplorable. Si no la hayan, por una historia de perdión, por una historia de perdión, hay un millón de 3 millones, por lo menos, si yo puedo decir así, porque lo la, en todo caso, es que no la hayan. Si no la hayan, por lo menos, no la hayan, por lo menos, hay un millón de voluntarios. Si hay un millón de personas que reclaman de perdión, dices que, de la otra parte, hay un millón de voluntarios, de la gente que está listo para dar el cuerpo y la alma, justo para seguir eso, y de manera muy objective. Y decir que hay un millón de personas que se chamaen para una historia de perdión. Perdión, lo que se dice, si no hayan, 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 si no hayan. Si no hayan, si no hayan, si no hayan, si no hayan. Démissionné. Ce comité de suivi, dirigé par quelqu'un qui est très réputé, très rigoureux en plus. Pensez-vous que ces mesures d'assouplissement peuvent avoir un résultat positif à long terme? Tout dépendra de la manière dont on va s'organiser. C'est comment encore? Abdara Zoukine. Je pense que tout dépend de la manière. Je vous le disais tout à l'heure. Je ne sais pas si vous nous avez pris en cours ou pas, mais je vous le disais. Assouplissement, si nous nous perdons, nous nous sommes des catastrophes. Nous ne savons que nous nous avons des responsabilités. Vous savez, nous avons un avenir où nous nous sommes. Un avenir où toute une nation n'est pas un avenir où nous nous sommes. Nous avons un avenir où nous nous sommes. Je pense que nous nous sommes gérés et normalement. Parce qu'on nous parle de septembre. On est en mai, juin, juillet, août, septembre. Quatre mois. Mais nous nous avons géré la crise. Il y a quatre mois. Il faut de la discipline, patriotisme, responsabilité, engagement, volonté. Pour pouvoir surpasser tout ça. Sinon, il y aura des morts. Des morts et des morts. Des victimes. Encore des cas. Des milliers. Des milliers. Où nous nous parlons de la situation, nous nous savons. Parce que ça a mon fond et s'il ne se sent pas. Ce que c'est, il y a pas de choses. Soit, nous respecter ce que nous faisons. Respecter les gestes barrières. Conscient qu'il y a des virus qui circulent. Soit, ou pas le virus qui fait du mal. es simple astu que je que pensez vous de la situation des enseignants qui doivent retourner dans leur localité et aussi les cours à domicile mary say hamna denga denga hawaii nous en retard parce que je disais que n'est la situation des ans et moula de loire cani ouverture école les reprises des courbes et à qui nous a rallié déplacement en région de région en région de faille ande mounou noudem ça va de père qu'elle mounou d'embaï mon parce que amnou n'y hamantenni qui réjouit ligny du guénio de djanga les si ou elle se réjouit ligny du guénio de djanga voilà voilà il faut que déplacement bob am donc voilà je pense que faut qu'on n'y au la de quoi t'évois boudal étudiants et amounaux access internet ça aussi c'est sûr le discours reflète réellement la demande des sénégalais si on veut coûte que coûte se rapatrier nos morts si l'on veut aller prier si l'on outrepasser les mesures que faire ouais c'est pourquoi bon il y en a qui qui disent que c'est une pression sociale c'est une pression face à une demande populaire ou elle pression économique en tout cas pression sanitaire mom amou fait soit c'est l'économie qui presse l'éducation ce que je trouve pas évident l'éducation ne peut ne presse pas du tout même si kenbougou l'année blanche kenbougou également privé et nec si problème ou le examen banyan et tout ça mais l'éducation face à une crise sanitaire l'éducation le prix ne presse pas le covi d'organique l'état a proposé quoi bon pour le moment l'état et a duré boule duré boule décision finale du régul avala l'état n'a pas donné d'aval pour le covi d'organique n'a que moi je me dis que si il ya des problèmes c'est tout simplement parce que le président malgache n'a pas fait par exemple ben une étude assez probante pour du point de vue des peut-être scientifique et l'aule question je trouve que l'aule boucou n'a s'il n'a pas maintenu mon havai rendre un peu sceptique certaines certains dirigeants et tout ça mais bon du moment où lui il est il est vraiment rassuré et ça le rassure en plus il a avoué ce matin sur france 24 que 171 kalam et sans eux sans sans un guéri te n'yom n'yepo soumoudjou moulin 117 roms guéri donc tete n'yom n'yepo kovit organique bi mollen guérir alors il faut juste moi je pense que sénégal le monde a fait un grand pas accepter de faire le test et du côté du professeur d'aude n'yai n'yom approuvé l'enco donc resté à l'état et au ministère de la santé de donner son feu vert par rapport à ça de toute façon les scientifiques ne sont pas prononcés que moi en tant que journaliste pourquoi le président n'a pas parlé malheureusement je vais quitter le direct parce qu'il ya j'ai fait une heure de temps ouais alors je vais répondre sans doute s'il y a une question et tout le monde mais tant que je répondrai en privé inshallah merci à tous qui ont suivi ce direct vraiment je suis très honoré j'ai intérêt bien de manifester à chaque fois merci merci je ne vois même pas le temps passer parce que vous réagissez instantanément thank you et à tout de suite sur la page